Nos encontramos en la urbanización Caguas Norte. Vamos a ver una propiedad reposeída que está disponible para la venta. Es esta blanca que tenemos de frente, que está en buen estado. Esta propiedad ubica a un bloque básicamente del centro comercial de Caguas, de donde está Costco, Sam's. Es esta propiedad que está aquí. Vamos a verla. Mi nombre, Ramón Mejías, Rialtor 787-608-9703. La propiedad cuenta con un espacio tipo terraza al frente, elevadito. Y este es el acceso de entrada. Tengo que indicar que ese sol pica. Son las 8 y 45 de la mañana y hace un sol increíble. Estamos aquí en el área de sala, comedor, cocina. Todo juntito, cocina, déjame llegar hasta la cocina y cambiamos. Cocina, comedor, sala que tiene la pared en el medio de carga y esta es la sala. Piso en terrazo, techo, piso, paredes, ventanas. Se ve muy bien en esta casa. Vamos por el pasillo. Y encontramos a mi derecha el baño. Este baño tiene piso bonito. Se le hizo la bañerita. Está enchapado. Esta puerta es nueva. Con su marco se ve muy bien. Caminamos por el pasillo. Vamos al cuarto número uno. Es un cuarto bastante cómodo. Techo en perfecto estado. Piso y paredes y ventanas en buen estado. Clóset. Aquí faltan las puertas del clóset. Se ve muy bien. Vamos al cuarto número dos. Paredes, puertas, piso, techo en buen estado. Lo único que he visto hasta ahora es eso ahí. El estucado, un chispitito caído es lo único que he visto. Ventanal. También faltan las puertas del clóset. Y tercera habitación. Fíjense que el piso tiene sus zócalos y todo. Se ve muy bien. Tercera habitación. A la cual también le faltan las puertas del clóset. Lo único que esta casa está necesitando son las puertas del clóset. Vamos de regreso, vamos al área de la cocina y vemos que tiene un gabinetito pequeño. Mire, ese gabinetito tal vez no es el que va ahí, pero la ley lo que me pide es un gabinete pequeño y va a cumplir. Y es un gabinete en PVC, nuevo. Aquí va la estufa y aquí va la nevera. Salimos a Marquesina. Tenemos Marquesina para un vehículo. En esta Marquesina para un vehículo contamos con Área de Londres y contamos con un cuarto apartamento Utility. En este momento no tiene gabinetes de cocina, por lo tanto cumple sin problemas. Es un cuarto bastante cómodo. Puede ser una habitación adicional. ¿Sabe por qué? Porque tiene baño. Mire. Tiene un segundo baño en la propiedad. Que está bueno. Y aquí tiene un área de clóset. Si usted quiere, mire, ahí tiene espacio de desagüe. Ahí podía ir un gabinetito y este es un apartamentito al cual le puede sacar dinero. Ahora, este apartamentito da hacia el patio. Mire, el patio está en cumplimiento. Detrás corren los cables de energía eléctrica. Ahora, la propiedad no está pegada a esos cables ni por este lado ni por el lado del apartamento. Está cumpliendo. Obviamente, ese cable que está ahí es la trenza que va hacia la casa. Esa sí tiene que ir por ahí. No hay otra forma porque la entrada eléctrica es por ahí. Si caminamos por aquí, vemos que la propiedad está en cumplimiento. No estoy pegado de los cables de alta tensión que están ahí arriba. Estoy en cumplimiento. Estoy en cumplimiento. Y en las colindancias también estoy en cumplimiento. Siendo este pedazo aquí el menor espacio que hay. Y hay 18 pulgadas más o menos. Que es lo que la ley requiere. Estamos en la parte de atrás de la propiedad. Todavía tiene su patiecito. Y si caminamos por aquí, vemos que el otro lado de la propiedad también está en cumplimiento. Y tiene patio. Tiene rejas. La casita se ve muy bien. No recuerdo en este momento el Laskin Price. Pero en el anuncio, cuando esté publicado, va a haber el precio de venta de esta propiedad. Repito, ubica a uno o dos bloques de un centro comercial en el cual ubica Costco Sums. Sums. Caguacentra se llama. Costco, Sums. Muchos centros, muchos comercios. Y tiene incluso área de comida y fast foods. Una propiedad en muy buen estado. Y miren lo que la rodea. Que son casitas que están también en buen estado. Mi nombre es Ramón Mejías, 787-608-9703. Siempre a la orden.